Hoy que nuestro amor llegó a su final Tuve que ser fuerte y no llorar Esto no es lo que quería pero no hubo tiempo de platicar Llevo aquí en el alma tanto dolor que se está muriendo mi corazón Porque nunca te enteraste que te convertiste en mi gran amor Perdí, que duro aceptar que otra vez Perdí, ya sé lo que viene después Pulsarme las noches llorando hasta el amanecer Perdí, que duro aceptar que otra vez Perdí, ya sé lo que viene después Pasarme las noches llorando hasta el amanecer Te confieso que esto me duele más de lo que me imaginé Llevo aquí en el alma tanto dolor que se está muriendo mi corazón Porque nunca te enteraste que te convertiste en mi gran amor Perdí, que duro aceptar que otra vez Perdí, ya sé lo que viene después Pasarme las noches llorando hasta el amanecer Perdí, que duro aceptar que otra vez Perdí, 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 perdí ¡Gracias!